Saludos, te habla el Pastor Moisés Román, Pastor de la Iglesia Evangélica Ministerio Sanador en Puerto Rico y Director del Programa Televisivo y Radial Respuestas. En esta ocasión para invitarte a que vengas a vivir con nosotros una de las experiencias más hermosas visitando Turquía con las siete iglesias del Apocalipsis y Grecia en el crucero por el Egeo. Esta experiencia será el día 19 de abril al 3 de mayo del año 2009 y deseamos que tú puedas unirte a nosotros y a tantos amigos y hermanos que juntos vamos a disfrutar de esta hermosa experiencia. Haz tu reservación hoy llamando al 787-798-6455, pronto travel. Allí se te dará toda la información concernida a este viaje. Nos encantaría que puedas viajar con nosotros. Tenemos la certeza de que lo vas a disfrutar a plenitud. Te esperamos.